¡Suscríbete al canal! 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 Aprenda a nadar. Ahora te lo quito. Hostia, yo se lo haría, ¿eh? Alguna vez, de broma. Pero claro, Joel no es como yo. Joel no es un veinteañero. Joel es ya un... Cuarentón... No sé exactamente qué edad debe tener Joel, pero... Más o menos debería tener unos treinta cuando tenía la peque. Veinte... Pero a lo mejor tiene casi cincuenta ya, ¿eh? Poca broma, ¿eh? Que Joel ya... Venga, gírala ahora. Pero, eh... Espérate, espérate, que Ellie me ha interrumpido las... Estiraciones. Mirarle ese pelo. Ese pelo, tío. Con cincuenta años tienes esa melenato guapa. Pues... Pues no veas, Joel, este. Está fino o filipino. Venga, va, tío. Gírate. Que no quiero girarle más rápido porque se me va a romper el joystick. Venga, va. Cuidado al cruzar esa cosa. Claro. Trabajo en equipo. Sí. 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 Mola, haría que en la traducción, en vez de poner sí, hubieran puesto... Sí. 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 Que baja. A ver, por aquí tiene que haber algo. Mira, mira, mira. Aquí hayan hecho fuego. A ver si me encuentro algún cada... Mira. Es una tumba muy pequeña. He olvidado dejar a ese robot en su tumba. ¿Qué debo hacer con él? Elliot. ¿Qué? Quiero hablar del tema. No. ¿Por qué no? ¿Cuántas veces tendremos que pasar por esto? Las cosas pasan. La vida es... Es que... Basta. Tienes razón. Lo siento. Vayamos a ver a Tori. Me parece que Joel se ha acordado de su hija. Y le da como... Es como una especie de trauma que tiene hablar de niños pequeños. Realmente ya os lo digo. Hay gente que cuando juega videojuegos simplemente lo que quiere es divertirse, entretenerse y punto. Pero... Si te metes en el papel... Y lo entiendes... Este juego es muy jodido. Realmente. Me muero de hambre. Lo sé. Yo también. Voy a disparar a la próxima ardilla que vea. Salgamos de aquí. Luego buscaremos comida. Vale. Pero si me muero de hambre será tu culpa. Aparte el carácter este que tiene tan... Burlesco. La Ellie. Me encanta. Yo... Es que yo soy así. En verdad. En los vídeos no porque realmente yo no estoy hablando con nadie. Estoy hablando con una puta cámara. Pero yo también soy así como Ellie. En plan... Vale, vale. Pues como hagas esto, esto lo va a pasar. Me cae muy, 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 muy bien Ellie. Esto es una zona muy ancha. ¿Deberíamos entrar? Vaya. No hay forma de rodearla. Tendremos que atravesar la planta. ¿Qué haces? Venga va, súbete, súbete, cabra loca. Súbete. Oh, mira. Una maceta. Me la voy a comer. Ah, me entero de que yo él es vegano. Aunque comer flores no sé si sería ni vegetariano. Ah, por cierto. Mira, aquí seguramente estará la pistola. Munición para la pistola nueva. ¿O no? ¿No? Yo, es que me acabo de acordar, ahora que he visto esta caseta, la primera vez que conseguí yo el arma que... la nueva que he conseguido fue en esta caseta de aquí. Y por eso no me acordaba de verla en el otro sitio. Aquí dentro, entré y me la encontré. Vamos a ver este mapa. Un mapa de la planta energética. Vale. La parte... Lo que hay allá arriba no sé si es el poblado que hemos dejado atrás. Que creo que sí. Creo que es el poblado que hemos dejado atrás. O... Pum, esa es la carretera. Sí, esa es la carretera que hemos dejado nosotros. Sí, esa aldea que hay allá arriba creo que es la que hemos dejado atrás. Y nosotros vamos hacia... Hacia arriba. Hacia el... Al bosque. Bueno... Vamos a entrar aquí dentro a ver qué es lo que... A ver qué es lo que vemos. Ni se te ocurra coger tu arma. Dile a la chica que tire la suya. Eli. Haz lo que dice la dama. Vale. Decidme que os habéis perdido. No sabíamos que había gente aquí. Solo intentamos abrirnos paso. ¿Paso a dónde? Son de fiar. ¿Conoces a esta gente? A él sí. Es mi puto hermano. Tommy. Mierda. ¿Cómo te va, hermanito? Joder. Sí. Deja que te vea. Estás hecho un magestorio. Oye, ya llegarás tú. Esta es María. Trátala bien. Ella dirige el cotarro aquí. María. Gracias por no volarme la cabeza. Sería embarazoso si tenemos en cuenta que eres mi cuñado. Al final a todos nos acaban liando. Eli, ¿no? Sí. ¿Y qué os trae por aquí? Es una larga historia. Mejor porque no vamos dentro. Sí. ¿Tienes hambre? Mucha. Falsa alarma. Son amigos. Hemos sufrido asaltos. Hay muchos bandidos en esta zona. Ha estado tranquilo estos días. ¿Qué coño estás haciendo aquí? Creía que te encontrarían, Jackson. Intento devolver la vida a esta cena. Conseguimos que funcionara, pero una de las turbinas cascó. Tenemos electricidad, yo. Te herimos. Pero volveremos a hacerla funcionar. Ni hablar. ¿Tenéis caballos? Tenemos muchos. Eh, Tommy, échame una mano con esto. Ahora vuelvo. ¿Puedo? Sí, claro. Le gusta que le toquen las orejas. ¿Has montado alguna vez? Lo cierto es que sí. ¿Cuándo has montado a caballo? Winston, el soldado de aquella zona. Me estuvo enseñando. Si quieres, luego podemos salir a dar un paseo. Sería genial. Ya está. Gracias, Tommy. Todo bien. Continuemos con la visita. Earl. ¿Sí? ¿Qué haces aquí? ¿No tendrías que haber vuelto esta mañana? Sigo esperando a que Hauser y el resto me releven. Estaremos bien. Venga. Ve a casa con tu familia. Un par de horas más. Aguantaré. Vale. Tómatelo con calma. María. María. Adelante. Estamos en la sala de control. Steve va a reiniciarla. ¿Quieres echarle un vistazo? Preferiría comer con él. Es mi turno, diré yo. Te acompaño. Ve con María y come un poco. ¿Joé? Vamos, Ellie. Dejémosles un rato. Voy a enviar a Tommy. Espera. Será la sexta vez que intentan volver a conectar las tolbenas. Solo llevamos una semana, pero parece una eternidad. Tengo algo para ti. El año pasado regresé a Texas, a casa. La mayoría de nuestras cosas ya no estaban. La mayoría. Ten. Está un poco descolorida, pero se ve bien. Estoy bien. ¿Seguro? Es que... He dicho que estoy bien. Bueno. Yo te la guardaré. Tommy, yo... Tengo que hablar contigo. En privado. Sí. Vale. Voy a echar un vistazo a ver, chicos. Venga. Tan con la espada. Primera. No sé qué sabés. No sé qué habrás oído, pero deberías verlas eso. ciudad. Ya tenemos más de 20 familias. Fueron María y su padre. Montaron este lugar para sobrevivir. Hay cultivos y ganado. ¿Recuerdas cuando creíamos que ya nadie podría vivir así? Pues lo estamos haciendo. ¿Qué medidas defensivas tenéis? Los adultos vigilan en turnos. Incluso hay una verja eléctrica. Pero aún tenéis que enfrentaros a los infectados, ¿no? Todo el mundo. Es el mundo en el que vivimos. Las cosas podrían ser distintas. Hablas como Marlen. ¿Eh, amigo? Ese es Bacchel. No es un gran perro, Wendell. Pero se agradece tenerlo aquí. Esos dos genios devolverán la vida al aceptar. Esta vez puede que lo tengamos. ¿No nos crees? Dicho eso, apuesto un millón de pavos a que funcione. Claro, que sea. Está casi. Solo les queda terminar de colocar el protector. Sin prisa. A la izquierda. Cuidado. Vale, la silla está abierta. Espacio. Vale, eso es. Está aquí todo. ¿Podemos empezar? Dame un segundo. Vale, vamos a empezar. Listo. Adelante, dale. Allá vamos. ¡Hostia puta! ¡Lo logramos, chicos! ¡Qué trabajo, chicos! Que alguien avise a María y le dé la buena noticia. ¿Qué? ¿Lo han visto? Bastante impresionante. Parece que has perdido dos millones. Muy bien. Hablemos. Tenéis aquí un montón de gente. Son buena gente. Este lugar les da una segunda oportunidad. Nos la da a todos. ¿Y por qué saliste de Boston? Pues he vivido toda una aventura, hermanito. Tendrá que ver algo con esa niña. Todo tiene que ver con esa chiquilla. ¿Eh? Venga, suéltalo. Es inmune. ¿Inmune a qué? Verás, lo sé. La he visto tragar esporas como para tumbar a una decena de hombres. Y nada. Yo tampoco lo hubiese creído. Te lo puedo demostrar. Muy bien. Te creo. ¿Por qué traerla aquí? Tenía que entregársela a los luciérnagas. Tal y como veo a tus chicos. Acabaríais el trabajo y recogeríais la pasta. Llevo años sin ver a un luciérnaga. Pero ¿sabes dónde están? No te estoy pidiendo mucho. Solo quiero un equipo sencillo. Lo suficiente para poder irme. ¿Por qué crees que haría eso por ti? No es por mí, Tommy. Es por la maldita causa. Mi causa es mi familia ahora. No estás hablando de algo precisamente sencillo. Joder, tío. Que María haga que algunos de vuestros renacidos lo hagan. También tienen familia. Tommy, lo necesito. ¿Quieres un poco de equipo? Claro. Pero no voy a quitarte a esa chica de encima. Así es como me lo pagas, ¿no? ¿Pagártelo? Todos esos años que cuidé de nosotros. ¿Cuidar? ¿Así lo llamas? Solo tengo pesadillas de esos años. ¡Sobreviviste gracias a mí! No lo merecía. Te traigo la cura para la humanidad. ¿Y tú quieres jugar al hermanito ofendido? No estamos en Boston. Si me vuelves a poner una mano encima, lo lamentarás. ¿Qué demonios es eso? Nos atacan. Aún recuerdas cómo se mata, ¿verdad? Sí. ¡Mierda! ¡Bandidos! ¡Paranos! ¡Que no entren en el edificio! ¡Bandidos! Bueno. Como podéis ver... ...se ponen las cosas interesantes ahora. He estado callado todo este rato porque evidentemente había mucha... ...mucho diálogo del juego. Y es más importante que las tonterías que te voy a contar yo. ¡Toma, hijo de puta! ¡Toma, hijo de puta! ¡Venga! Espérate un segundo. No sé si os habéis dado cuenta, pero no tengo nada de munición, tío. Estoy súper escaso de todo. ¡Epa, mira! Vale. ¿Y aquí fuera hay algo? No. ¡Eh! ¡Alguien se está pegando! ¡Tomi! ¡Tomi! ¡Yo te salvaré! ¡Uf! ¡Uf! ¡Menos mal! ¡Uf! ¡Menos mal! ¡Una hecha! Pero estos tíos, con la forma que van vestidos, no parecen bandidos, eh. Parecen más bien... Pero los policías aquellos que habían en Boston, ¿sabéis? Los guardias. Parecen eso. Bueno, algunos. Todos no. ¡Ah! ¡Oh, ma! ¿Me lo he cargado de un tiro? Por aquí. ¡Ah! He fallado. ¡Ah, mierda! Ese va con mucha armadura. ¡Ah! ¡Agáchate! Vale, espérate, espérate, espérate. Ya sé qué hacer. Vamos a estrenar una bomba. Venga, que nunca la hemos usado. ¡Qué son peleadores, gente! ¡Vamos! ¡Ya vamos! ¡Sorpresa! ¡Uuuuh! ¡Vienen muchos hijoputas! ¡Ja! Me gusta esa frase. ¡Vienen muchos hijoputas! ¡Detrás de ti! ¡Joel! ¡Haz lo que sabes! ¡Verdad! Vale, voy a hacer lo que sé. Voy a venir aquí. Agarra a piñar todo lo que pueda. Eh... ¿Qué puedo hacer? Esto... No, esto... Esto. Ahí está. Vale. A ver, lo que sé... ¿A qué te refieres? ¿A que vaya con sigilo? Sí, creo que se refiere a eso. O tal vez, ¿no? Yo qué sé, tío. Yo le voy a meter un balazo en todas las cabezas. Si bajo las escaleras me va a ver. Toma por culo. Mira, ahí hay uno herido. Uno de los nuestros. ¿Estás bien, tío? ¿Estás bien? Está hecho polvo ese ya. Toma por culo. ¡No han muerto todos! ¿Tommy? ¡María! Estoy bien. Ella está conmigo. El canto de un duro, joder. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. ¡Joel! Salían de todas partes y María estaba en plan, tenemos que huir. Y entonces nos lanzamos por esas mesas y apareció un tío enorme con una escopeta. Más despacio, más despacio. Escucha, ¿eh, eh? ¿Te han herido? No. Joder. Tenemos que hablar. Ni hablar. Le dirás que se busque a otro. No puedo tener ese peso sobre mi cabeza. ¿Tienes idea de cuántos hombres hemos perdido hoy? ¿De qué va eso? Yo seré la que tendré que volver y contarle a sus esposas que no van a regresar. ¿Están hablando de mí? Ya hablaremos. ¿Te dijo dónde estaba el laboratorio? Ya hablaremos, Eli. Ya. Claro. Solo hace falta una. Una cagada. Y acabaré siendo una de esas viudas, ¿vale? Tengo que hacerlo. No sé qué más decir. Muy bien. María. María. Ya, vamos. Tú. Cómo le pase. Si le pasa cualquier cosa, será culpa tuya. Está agradecido. Sí, lo sé. Llevaría a esa cria tuya a las Lucie Hernanas. No te preocupes. Es lo mejor. Quizás surja algo bueno de esto. Tengo que hablar con Eli. Repite, que no te he oído. ¡Joel! ¿Qué pasa? Esa cria tuya ha cogido uno de los caballos y se ha ido. ¿Por dónde? Vamos. La he visto montar ahí fuera. Vuelve dentro. Ayuda a los demás a limpiar. Bien. Ten cuidado. Calma. Gol. Sabéis lo que toca ahora, ¿no? Para dar partida y dejarlo para el siguiente capítulo. Lo siento mucho, pero me diría mucho del tiempo. Así que espero que os haya gustado. Y nos veremos en el siguiente capítulo. Cuidaros. Chao. Chao.